Esto es vómito Supuestamente es bugger Esto toca una buena Bueno, este es verdecito Tiene mejor pinta Pues me parece que es... No se mica mucho Hola pescaditos ¿Qué tal? Como ahí vienen a las fiestas navideñas Pues traigo a un amigo, Abel Que ya lo conocéis de algún otro vídeo Y vamos a hacer un reto Y se llama el reto del higher or lower game Pero con la de esto Con la quien falle Se come una de estas Unas de estas de Harry Potter Unas beans Que no se como se llaman Beans Unas chelibins de Harry Potter Que puede ser que te salgan una buena Que pueden ser de cherry De limón De tutti frutti O puede ser que te salgan de... ¿De limón? ¿Es cinamón? Ay, qué buena De watermelon es buena De dirt De bugger O bueno, no sé qué es Black pepper De negra De rotten egg Usano de tierra ¿Qué dices? De rotten egg De rotten egg Sí, pero rotten egg Es... Huevo podrido O sea, no de tierra Y... Me parece que hay alguna de pañal también Aquí es una de sopa Esto es jabón Ah, es verdad De jabón Ah, es ese... Seguramente es ese que... Que dicen... Sabe a pañal de niño De bebé Bueno, a saber Vamos, pues vamos a empezar, ¿no? Las beans las pongo aquí ¿Vale? Lo dejo abierto esto Vamos a abrirlo Verti boots Pin Every labor Bueno, tenemos que mirar también a ver de qué es cada cosa Cuando uno se la coma Que le toque... Uff... Huele fatal esto Bueno, no están pasadas, ¿no? Hasta el 13 del 12 del 2018 Ahora no está pasada Bueno, quien gane en el higher or lower Si ganas, pasa al siguiente Si el siguiente, si la pierdes Coges beans de estas Y la pasas al siguiente, ¿vale? Así a ver cuál de los dos come más beans Madre Tenemos nuestros cazos preparados Por si tenemos que escupirla Pero la intención es Si pierdes, tienes que comer delantera ¿Vale? Vale, empezamos con el hacker Tenemos aquí la NFL O David Bowie David Bowie tiene más visualizaciones Que la NFL O menos búsquedas en Google ¿Cierto? Vale, sí, empiezo yo Yo creo que David Bowie Tiene muchísimas más que la NFL Creo que es higher Pues no Me toco Vamos a ver Joder Busca a ver de qué es este color Porque estoy daltónico y no me... A ver A ver si adivinas Supuestamente no es buena No sabe a nada No sé ¿Puede ser que sea tierra? Busano de tierra Salchicha Creo O la otra opción Suciedad Marrón son estos dos Era un sabor extraño Pero no era malo Va Ahora te toca a ti Inglourious Bastards Que es Malditos Bastardos La película de Quentin Tarantino O O en la Biblia No veo Así que tengo justo la cámara delante Y no veo La Biblia se busca más O menos que Malditos Bastardos Yo creo que sí Mucho más higher Bueno, pues me toca a mí, va Me he librado A ver La Biblia o Es que no es lo que es Hillsborough Disaster ¿Qué es eso? Ni veo Una peli Pues menos Sí, mucho menos Hillsborough Disaster O Sufraget 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 Es del Del voto de la mujer ¿No? O sufragetes No, sufragetes Que no es lo que es sufragetes Más o menos Sufraget Yo creo que más Tiene pinta como histórico Joder, pero esto de Voy a tener que cambiar de localización La cámara Pues si no No es una mierda Lo voy a poner un poco más al medio Espera Uuu Teoría de la conspiración Yo creo que la teoría de la conspiración Se busca muchísimo más Me cago en la puta, tío No sé qué es Supuestamente es Booger No sé lo que debe ser Tiene un sabor como muy fuerte Como a tierra Vamos a ver qué es Un moco Tan rico los mocos Pues no No saben igual Porque no se ha comido un moco alguna vez Se ve en la película ¿Se ve en la película o Más surveillanza? Más surveillanza No lo sé, pero yo creo que No sé qué era eso Venga, coge Así como rojo Métete la boca Yo creo que es un Un cimanón O Errwurm Errwurm Es canela No sé, pica mucho Pica O cherry No hay muchas malas A lo mejor es Errwurm Es agua tierra Gusano de tierra Oye, pues yo no he tirado ninguna Estaba a punto de tirar La del Del Puber ¿Cómo te he ido? ¿Cómo te he ido? ¿Cómo te he ido? ¿Sí? Qué bueno Me toca a mí Obsesión compulsiva Desorden de obsesión compulsiva La acabas de tirar O pene Ojo, que se busca más O Obsesión compulsiva Desorden de No falta un poquito de agua Yo creo que se busca más Penis, ¿no? Penis o Bilderberg Group ¿Qué es esto? Bilderberg Group No sé qué Bilderberg Group Yo creo que menos Menos que pene Menos Es un foto ¿Qué es lo que es? Not counting Menos Cambio climático Vamos Ni me lo Pues yo Pues pensaba que era más, ¿eh? La gente Espectre La película Espectre Se busca más Que cambio climático O menos Que cambio climático Quiero esperar Que menos Así va el planeta Si miras Uff ¿Qué es esto? Es altónico Ya, no sé Estoy súper perdido Creo que suciedad Dirti Dirt Pero tú ya has tirado una, ¿eh? Me tocan las peores Buah, esta sabe peor Buah, esta sabe peor No, no se puede tragar esto No, no se puede tragar Pongo más por aquí Que si no sabes Descentra Pidas a la Paulette Que está ahí de atrexo No hace nada Si puedes ir a buscar agua Que quiere agua Ah, pues tiene agua No, no Es que te pone Esta es con gas No, esa Sin gas Sin gas Uff Flotes flauta ¡Muy bien! ¡Mmm! Este debe estar muy parecido. Yo creo que es más. ¡Noooo! ¡Porque había empezado muy bien! Bueno, tiene mejor tinta. Creo. Huelen todas igual. Pues creo que es... Vómito. ¡Oh! Sí, es vómito. Tiene ese regustillo ácido de cuando vomitas. Pues ese. Más recuerda a los viajes de pequeño en coche. Un chouchou o antidepresivos. Alex Ferguson. Buah, no sé quién es. Alex Ferguson era ex-entrenador de Manchester United. No, tío. No, tío. ¿Tú como no tiene? Bueno, este es verdecito. Tiene mejor pinta. Pues me parece que es... Green Apple. ¿No? Esto está bueno. ¿Esto? The Lion King. ¿O Kobe Bryant? Sí. Con el musical y todo. Yo no digo nada. Yo creo que más. Nooo. Pues te toca comer guin... Amarilla con puntitos blancos. Pues el limón. ¿Sí? Es el limón. Vaya, por dios. Estás llevado dos buenas. Doce monos. Pelicula o serie. Y el diario de Ana Haram. Yo creo que es... Yo creo que es... Vaya, por dios. Que putada, tío. Me parece que es limón otra vez. No. No, no. Queda pisado. Mmm. No tiene más de mal. Mmm. Que bueno está el limón. Joder. Presidente de Francia. Francia. Otra vez ¿Otra de limón? Michigan Stadium Australian Open O Michigan Stadium Es rugby Yo he costado mucho Michigan Stadium Más Supermás Me parece que es limón La que quedaba ¿Pero qué pasa? ¿Solo van a salir guarras ahora? ¿A partir de ahora o qué? Madre mía Son buenas No es un limón especialmente bueno Pero es limón Austria, tú Vamos por el escop ¿Por qué miráis menos a Austria? Bueno, tiene un color bonito Así Creo que es sandía O candyflush Candyflush, ¿qué es? Algo de azúcar, ¿no? ¿Y es? Está dulce, muy dulce Pues algo de azúcar, será Candy Crush Saga ¿O Barbar Streisand? ¿Terrejeje a la luna? Muchas más Bueno, cada mes Pero bueno, hay muchos frikis Venga, va Por los frikis Salchicha 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 De Taki Fried Chicken Ay De Taki Fried Chicken es la cadena 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 McDonald's Más que la Super Bowl No hay más que la Super Bowl Voy a tener Así va el mundo ¿Qué le gusta más? De Taki Fried Chicken Esto es vómito Sí ¡Qué asco! Bueno, pescaditos Nos vemos en un siguiente vídeo Feliz de fiestas Si todavía Feliz de fiesta Feliz de fiesta Es que se me ha quedado el cajillo Es una fiesta Vamos a una toma Por aquí abajo están mis redes sociales Instagram, Twitter Twitter, Time, Twitch Pulso TV No sé qué más Facebook, Instagram Twitter Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Chao, pescaditos! Adiós